Hola Bienvenidos a esta nueva serie sobre el Instituto de Geografía de la UNAM en el marco de su 80 aniversario Durante 5 episodios les vamos a platicar sobre qué hace la geografía y cómo aborda los diferentes problemas y cómo propone soluciones Vamos a hablar sobre el instituto, sobre los retos que tiene la geografía en las ciudades Vamos a hablar sobre riesgos, sobre geotecnologías y también sobre geografía económica En este primer capítulo vamos a ver los desafíos que tienen las diferentes ramas de la geografía A lo largo de la historia vamos a hablar de la historia del instituto Y lo vamos a hacer a través de las voces de los departamentos de nuestro instituto que son tres Geografía física, geografía social y geografía económica Esperamos que sea de eso Muchas gracias por acompañarnos en esta serie Que es producida por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia Junto con el Instituto de Geografía de la UNAM En nuestra conversación de hoy vamos a hablar de la historia, del presente, del futuro de la geografía De la investigación geográfica en México Y para ello nos acompañan la jefa del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía La doctora María Teresa Sánchez Salazar, bienvenida Tere, muchas gracias Muchas gracias El jefe del Departamento de Geografía Física, el doctor Arturo García Romero Gracias Arturo Y el jefe del Departamento de Geografía Social, el doctor Federico Fernández Crisdlip Muchas gracias Federico Para comenzar la conversación yo les preguntaría ¿Cuáles han sido algunas de las investigaciones geográficas ¿Qué mayor impacto han tenido en la sociedad mexicana Que se han hecho en el instituto durante los últimos 80 años? Hay algunas que son muy importantes en diferentes ámbitos Me gustaría que nos comentaran sobre ello Bueno, a ver si me permites El instituto inició en 1943 Entonces, ahí me gustaría iniciar mencionando Pues que bueno, durante ya 80 años La labor del instituto, de los investigadores y técnicos que en él laboran Pues ha sido encomiable Es un trabajo muy muy intenso Que involucra sobre todo en los primeros años Un gran esfuerzo Porque las condiciones que presentaba el país en aquellos entonces Pues eran mucho más desfavorables para la investigación Que lo que pueden ser ahora Entonces, yo creo que en los primeros 40 años Yo creo que la investigación Tuvo esa condición de escasos recursos La tecnología no es la que tenemos Y era un país mucho menos conocido que ahora Entonces, yo creo que en aquellos tiempos Se generó investigación muy valiosa Por ejemplo, en el campo de la climatología Eran aquellos años en los que desde luego No se contaba con las computadoras Todo se trabajaba a partir de cartografía En papel analógica Y las interpretaciones se hacían sobre papel vegetal Del famoso papel albanene Que iba uno montando capas Y capas de papel para poder hacer interpretaciones Entonces, era un trabajo realmente bien complicado Y yo creo que desde que inició este trabajo climatológico Bueno, aquí citar a la doctora García Enriqueta 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 Con el trabajo de adaptación que hizo De la clasificación climática de Quepen Al Casod mexicano Pues sentó las bases Para un grupo Sobre todo mujeres ¿Verdad? Que eran sus discípulas Y que con el tiempo se convirtieron También en investigadoras y técnicas del instituto ¿Verdad? Y en estos años Quizás pasando los ochentas También continuaron Ya ellas Principalmente Las discípulas Trabajando En una caracterización De los climas De nuestro país El mapa de climas Es un producto fundamental De estos años ¿No? Y hay que recordar Que bueno El territorio En estos momentos En los que requería ser conocido Pues yo creo que cumplieron Esa función ¿No? Darnos Un producto fundamental Que era reconocer La distribución De los climas Y sobre todo Estudiar Esa distribución En relación Con otros temas valiosos Como la agricultura ¿Qué relación Tiene la distribución De climas Con la agricultura Con las ciudades Con las diversas Actividades económicas? Entonces Me parece que este es uno De los grandes proyectos ¿No? Porque fue un proyecto Que duró mucho tiempo Para lograr tener Lo que ahora tenemos ¿No? Ya no es un mapa de climas Es una serie cartográfica Muy completa Donde se nos da a conocer La distribución De las variables Pues de las variables Atmosféricas ¿No? Temperatura Presión Lluvias ¿No? En dos grandes momentos Del año El estiaje Y las lluvias ¿No? Y bueno Todo esto Pues ha sido No solamente Conocimiento básico Por así decirlo Es conocimiento Que ha servido De manera aplicada Para muchos otros proyectos Que se han desarrollado Dentro del instituto Y de la UNAM Y también fuera Y está la geomorfología También La geomorfología Desde luego Yo creo que es Otra de las subdisciplinas De la geografía Que En el tiempo pasado Tuvo un gran desarrollo Y aquí me gustaría citar Bueno A nuestro querido Doctor Lugo José Lugo ¿Verdad? José Lugo ¿Verdad? Y pues que Abarcó Gran parte De la geomorfología Del país Pero creo que Con gran especialización Hacia la geomorfología Volcánica Del eje Neovolcánico ¿No? Unas descripciones Como no existían Desde luego Anteriormente ¿Verdad? Profesor De otros académicos Que con el tiempo Se fueron integrando Y que actualmente Son los que están Llevando a cabo Y dándole continuidad A esta labor Él creó El famoso Diccionario geomorfológico Que también ha sido De gran impacto ¿No? Para la investigación Y para la docencia ¿No? Ya de varias generaciones ¿No? Y bueno Es por citar Dos ejemplos Dos ejemplos En geografía física Pero en geografía social También ha habido Contribuciones muy importantes Sí, claro Bueno Quizá de alguna manera Habría que decir Que no No siempre Se ha visto Como algo separado ¿No? Geografía física Y geografía humana En el momento En el que se funda El instituto Se refunda Digamos La geografía universitaria Porque tiene Al menos Otro siglo atrás Del que No está necesariamente Vinculada A la UNAM Como tal Pero a partir Del 43 Ya está Realmente Podemos hablar De una geografía universitaria Y esta división Entre geografía física Y humana No es algo Que se dé Tan de manera natural Requiere De un esfuerzo Intelectual Importante ¿No? Y permite Metodológicamente Llegar de manera Más profunda Siempre y cuando Nunca Acabemos De desvincular A las dos Como si fueran Dos polos Epistemológicos Distintos Entonces en ese sentido Retomando lo que Acaba de decir Arturo Me parece que Cuestiones climatológicas Y geomorfológicas Siempre nos están Hablando De la población Porque es la población La que Modifica En el caso De la geomorfología Y se ve afectada También por las condiciones Del relieve Y por lo tanto Hay una serie De interacciones Que son el estudio Digamos Nodal De la geografía Estas interacciones Entre medio Y cuestiones Sociales Digamos Y ahí podemos Podemos decir Que entre Los proyectos Y los intereses Las líneas De investigación Importantes Pues está Toda la dinámica De la población Cómo ha crecido Cómo creció En las décadas En las últimas Seis décadas Del siglo Veinte Y en las Dos que van Hasta ahora Cómo Cómo ha habido Creciendo Cambiando Y migrando Estamos hablando De años De super Migración Entre El medio Rural Y el medio Urbano Es cuando México Empieza A hacerse Un país Urbano Eminentemente Urbano Entonces La geografía Urbana Se desarrolla Como una línea De investigación Fundamental Las ciudades Crecen Maduran Se complican Rebasan Límites Políticos Entonces Tenemos aglomeraciones Que están en mucho Más de un municipio A veces O en el caso Nuestro Que estamos Hasta En el centro De México Digamos Aglomeraciones Que ocupan Tres estados De la república Que abarcan Tres jurisdicciones Distintas Entonces Todo esto Necesita Un Estudio Pormenorizado Y yo Diría Que La geografía De nuestra Universidad Acompaña Al país En esa evolución Que tiene Y que va Cambiándole La cara Completamente Creo que A eso Es una De las cosas Que quisiera Resaltar Si en las secciones Siguientes Vamos a poder Seguir platicando También sobre Los aspectos De la geografía Económica Que han incidido Y si quisiera Puntualizar Algo importante El instituto El instituto De geografía Fue forjado Por mujeres Fue creado Mantenido Toda esta Investigación Incipiente Todo ese enorme Esfuerzo Fue desarrollado Por mujeres Más o menos La mitad De nuestra Planta académica Son mujeres Tere Es un ejemplo De una persona Nuestro compañero Fausto García Romero Gracias Hola que tal Esperamos se encuentren Bastante bien Estamos en el espacio Del estudiante Mi nombre es Fausto Romero Y ella es Edmi Jurado Es estudiante De geografía Aplicada De séptimo semestre Y les vamos a hacer Algunas preguntas Para conocer Su experiencia En la geografía Edmi Una preguntota ¿Por qué Ser geógrafa Hoy en día ¿Cuál es el aporte Que se pueda realizar Desde esta ciencia De la sociedad? Bueno Antes que nada Me gustaría Decir que Estoy estudiando Geografía Aplicada Y que es una nueva Carrera de la UNAM Pero bueno Al final del día Es geografía Y yo creo que Lo más El superpoder De la geografía Es que Bueno Primero entender Que actualmente Hay problemas Y enfrentamos retos Muy complejos Muy diversos Que necesitan La multi Y la interdisciplina Y justo La geografía Tiene estas características Es muy interdisciplinaria Porque siempre ha estado En el puente Entre las ciencias sociales Y las ciencias naturales Porque su objeto de estudio Son las relaciones Que dan origen Al espacio En el que vivimos En los territorios En los que vivimos Entonces pues siempre Se ha interesado Por estudiar Tanto fenómenos naturales Como fenómenos sociales Y la interacción Entre ellos Y pues al final La geografía Por ejemplo Sirve mucho Para caracterizar fenómenos Para diagnosticar problemas Pero también Para proponer soluciones O evaluar soluciones ¿Sabes? Como políticas Estrategias Que ya se están Implementando Y pues sí Yo diría que ese es El superpoder De la geografía Y lo que podemos aportar A la sociedad Ok Y en ese sentido ¿Cuáles son las áreas De la geografía En las cuales a ti Te gustaría desarrollarte Profesionalmente Justamente para enfrentar Estos retos De los que tú hablas Ambientales, sociales O éticos Incluso en la vida diaria Bueno Personalmente Me han gustado mucho Los temas Que tienen que ver Con el estudio De los asentamientos humanos Y pues Específicamente He trabajado mucho Temas de desarrollo urbano Y de desarrollo territorial Pero también me llaman Mucho los temas Que tienen que ver Con Crear o fomentar Asentamientos humanos Que sean resilientes Que sean sostenibles Y que sean inclusivos Pues Como vieron Estas son las experiencias De nuestra amiga Edmi Y esperamos Estas puedan servir Para generar Una curiosidad en ustedes Para adentrarse En la geografía Muchísimas gracias Qué gusto Qué gusto que siguen Con nosotros Pues continuando Con la conversación Tere En el departamento De geografía económica ¿Cuáles han sido Las principales aportaciones Que se han realizado? Bueno Para empezar Yo diría Que Las investigaciones En geografía económica Como han ocurrido Y lo comentaron Los compañeros En los otros departamentos Han sido muy acordes A los problemas Importantes Que ha tenido La sociedad mexicana En cada momento De la evolución ¿No? Entonces Bueno Las primeras etapas De desarrollo De la investigación En el departamento Han estado Enjocadas Un tema fundamental Ha sido La geografía agraria De México Es decir Y como señalaba Arturo Pues en sus inicios Las investigaciones Pues no tenían Herramientas Metodológicas Pues tan modernas Como las actuales Y mucho del trabajo Había que hacerlo En campo ¿No? Había muchas salidas De trabajo de campo Era un equipo grande Y entonces De lo que se trataba Es entender Todos aquellos factores Que inciden En el desarrollo De la actividad Agrícola Fundamentalmente Los aspectos sociales La tenencia De la tierra Los apoyos Gubernamentales ¿No? Y el Tratar de entender Esa diferenciación Entre las áreas Donde tenemos Una agricultura De subsistencia Y una Agricultura comercial Enfocada Al abastecimiento Urbano Y a la exportación ¿No? Entonces Curiosamente Una de las líneas Que fue surgiendo Poco a poquito Que fue la geografía Minera Se derivó Precisamente De los trabajos En geografía agraria ¿No? ¿Por qué? Porque había Campesinos Que parte de su tiempo Muerto En la agricultura Pues iban a buscar Otras fuentes De trabajo Y una de ellas Fue la minería Y la minería Suele estar En lugares Que están Aislados O con condiciones Geográficas Extremas Entonces Otra de las líneas Que luego Con el tiempo Floreció Y tiene un desarrollo Importante Pues ha sido La geografía Minera Y otra Otra línea Muy importante Creo yo Que empezó A desarrollarse Es la geografía Del transporte ¿No? Porque el transporte Se ha caracterizado Como Un estructurador Y organizador Del territorio ¿No? Es decir Va conformando Las regiones Junto con Los sistemas De ciudades De diferente Jerarquía Urbana Y entonces Ello Coadyuva A la diferenciación Del país En diferentes regiones ¿No? Y pues Por último Yo comentaría También la geografía Del turismo ¿No? El turismo Empezó a florecer En el país Primero Con Centros Turísticos Muy tradicionales De sol Y playa Pero luego Empezó A crecer Dentro En otros espacios Del país Muy De la mano De las Políticas Públicas ¿No? Entonces También El tratar De ver Cómo El turismo Incide En el Desarrollo Regional Sus efectos Sociales El El tema Y su Vinculación Con el Medio ambiente Y el desarrollo Sostenible Que siempre hay conflictos Ahí Que no necesariamente Tendría que haberlos Si hiciéramos las cosas De otras formas Así es Bueno Quisiera preguntarle A A A Todas Todos Cuáles son Los retos Principales Hoy Han surgido Nuevas líneas De investigación Hay problemas Apremiantes Hoy Que hay que Abordar ¿Cuáles Ven ustedes Que son esos Temas Más a modo De un listado? Pues si me Permites Tendría que ver Con Las geógrafas Y los Geógrafos Siempre estamos Un poco Leyendo El territorio Leyendo Los paisajes Y esos son los Que nos dictan Un poco Cuáles son Los temas Entonces En el pasado En todo el siglo Pasado Hicimos las cuestiones Que estuvimos Ahorita Delineando Toda La lista De Investigaciones Que se hicieron Pero ahora ¿Cuáles son? Entonces Estamos bajo Un régimen De cambio Climático Estamos en Una transición Social Súper Agravada Digamos A la que No nos podemos Sustraer A lo mejor Nos gustaría Seguir haciendo Historia De la geografía O algún Otro tema Digamos Con un Contenido Menos Actual Y no podemos Del todo Sino Exclusivamente Para reforzar Las ideas Del trabajo Que nos Permite argumentar Cómo analizamos La actualidad ¿Y cuáles son? Bueno Si tenemos ese Cambio climático Tenemos Luego problemas De migración Tenemos Grandes Flujos Migratorios Que van No solamente Del campo A la ciudad Sino que ahora México es un País Que es un Embudo Por el cual Gente de muy Diversos orígenes Quiere pasar Hacia los Estados Unidos Y está Transformando Las regiones Por las que Pasa Porque muchas Veces Se queda ¿No? O porque Tiene un Impacto Social y Económico En ese Caso Estamos Estamos hablando De un Crecimiento De las Ciudades Y un Desorden También a la Hora de Organizarse El espacio Y entonces Pues ahí Hay un Gran reto ¿No? Y los Saberes Que la Geografía Ha cultivado Pues ahí Están Como Elementos Para poder Estudiar Ese tipo De Retos ¿No? No sé Qué más Se le Y en el Cambio De uso Del suelo Que ahora Es una Cosa Que se ha Acelerado Muchísimo Y que tiene Muchas Ramificaciones Claro 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 Y que tiene Que ver Con lo que Dice Comenta Federico Porque Al final De cuentas Los últimos Los últimos 20 años 30 años ¿No? En el que La situación Digamos Ambiental Del país Se ha Deteriorado De manera Vertiginosa Muy grave Debido Pues ¿No? A Al uso Que se ha Hecho De los Espacios ¿No? Sobrepasando Sus capacidades Propias De recuperación Como en las áreas Urbanas Las áreas Industriales Pero también En gran parte Del campo ¿No? Entonces Pues Yo creo Que uno De los Temas Que está Viniendo O que ha Venido Ya con Gran fortaleza Es el De los Riesgos O sea Una Sociedad Que está Aprovechando Los espacios De manera Inadecuada Acaba Claro Por Generar Situaciones Que se le van A revertir De manera Negativa Y este Es un Tema Que se ha Diversificado Ampliamente En el Instituto Porque responde A una Necesidad Nacional ¿No? Y entonces Hablamos De especialistas Que tenemos Por ejemplo Para el Caso De Sismos Terremotos Procesos Gravitacionales Como los Deslizamientos De tierra La caída De roca Los derrumbes ¿No? La Inestabilidad De laderas ¿Verdad? Por otra parte También especialistas Por ejemplo En cuanto A la relación Con los Tornados Con todos Estos Vientos Convectivos Extremadamente Intensos Que son Muy fuertes En el Centro Y norte Del país ¿No? Desde luego Situaciones De contaminación Exacerbada En áreas Urbanas Y el Impacto Que todo Esto Tiene Por ejemplo También En términos Del cambio Climático ¿No? Entonces El cambio Climático Que actualmente Pues tenemos Igual especialistas Y líneas De investigación Que van Muy dirigidas Hacia esa Contaminación Que se está Alcanzando En áreas Urbanas ¿No? Entonces Yo creo que Hay una Diversificación De temáticas Pero mucho Tienen que ver Con ese Uso De suelo Mal Planificado Mal Llevado A cabo Y las Consecuencias Que está Trayendo Para la población Quizá A mí me gustaría Agregar una Cosa En el Contexto De todo Esto Que narra Arturo Por ejemplo Hay una Sensación De inseguridad Que es un Gran riesgo También O sea La geografía No se puede Sustraer A esta Sensación Generalizada En la población De inseguridad Y a este Control Por parte Del crimen Organizado Por ejemplo De áreas Muy extensas De hecho Hemos tenido Que suspender Actividades En algunas Regiones Del país Prácticas De campo O trabajo De campo Relacionado Con nuestras Investigaciones Debido A que No se puede Entrar Y bueno Hay Ahora que lo Mencionaban Los colegas El tema De las Migraciones Ha cobrado Una gran Importancia Antes Solamente El motor De la Economía La atracción Que generaba Para la fuerza De trabajo Pues era La causa Principal De las Migraciones Pero ahora Por razones De seguridad Tenemos también Las migraciones Forzadas Y hay Algunos Colegas Que ya Están Trabajando Sobre Este tema ¿Cómo hay Territorios Que se están Abandonando Por causa Del crimen Organizado? Y otro Tema Fundamental Que además Está En la Mesa De discusión Es el tema De estas Migraciones Internacionales Y El envío De remesas A sus lugares De origen Y cuál Es el impacto Socioeconómico De esas Remesas Así es Estamos Batiendo Récord En remesas En estos Últimos Meses Entonces Bueno Es un tema Que vale La pena Analizarse A profundidad Muy rápidamente ¿En qué orden Ocupan Las remesas En generación De divisas Para México? Pues Digamos Que está Entre los Cuatro Primeros Lugares ¿No? Eso estaría El petróleo El turismo Algunas De las Exportaciones Como por ejemplo La industria Automotriz Y de autopartes ¿No? Serían Los cuatro Rubros Principales De generación De divisas Para el país Me gustaría Decir algo Este En todo esto Hay una película Nueva En cada uno De los problemas Territoriales Que vemos Hay una cuestión De género Que antes No era Tan percibida Entonces por ejemplo Ahora hay una especialización En el enfoque De género A partir De la Geografía Cultural Por ejemplo Pero en cada uno Cualquiera de los aspectos Tiene un marcado acento De género Y hay que verlo así Claro La vulnerabilidad No es igual La configuración La configuración De las bandas Urbanas En los barrios Hay muchos otros temas De los que ya iremos hablando A lo largo de la serie Pues yo les recomiendo Que por favor Se pongan en contacto Con nosotros A través de redes sociales Y a través de los contactos Que aparecen en pantalla Habrá algunos obsequios Para las personas Que se comuniquen con nosotros Nos va a dar mucho gusto Saber de ustedes Conocer sus opiniones Si tienen preguntas Estaremos aquí listos Para responderlas Y pues les invito también A que sigan con nosotros Después de esta breve pausa Gracias Nuestro dato curioso de hoy Muestra que el Instituto de Geografía Cuenta con una unidad académica De estudios territoriales En Oaxaca La cual genera actividades De investigación Y divulgación Esta unidad Permite a la UNAM Fortalecer Y colaborar Con los gobiernos La sociedad civil Así como instituciones Académicas regionales Favoreciendo La participación De la universidad En la solución De problemas nacionales Los académicos De esta entidad Promueven La investigación multidisciplinaria Basada en estudios Del territorio La cual se caracteriza Por una compleja diversidad ambiental Y socioeconómica Por su riqueza artística Y cultural Pero también Por ser uno de los estados Con mayores índices De pobreza Y desigualdad Del país Del país En la 있습니다 Y desigualdad Del país Y desigualdad Y desigualdad Y desigualdad A lo largo de 80 años, diversos desafíos nacionales han guiado la agenda de investigación del Instituto de Geografía, desde la identificación de los componentes naturales, sociales, económicos y culturales que conforman al país, hasta el desarrollo de programas de ordenamiento territorial o diseño de atlas de riesgos socioambientales. Sus académicos han transitado por técnicas que partieron desde el levantamiento cartográfico nacional, apoyados de estilógrafos, a la elaboración de mapas digitales con imágenes satelitales de alta resolución. En esta larga travesía, la brújula que ha orientado al quehacer geográfico apunta hacia prácticas que mejoren la relación humana con el territorio, los sistemas de vida y la cultura. Ejemplo de ellos son El Geoparque Global Unesco Mixteca Alta, el Laboratorio de Impactos Naturales y Antrópicos en el Territorio, también lo que es el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT. Asimismo, recientemente fue presentado el primer laboratorio aéreo mediante el cual se podrán estudiar desde el aire las costas y el territorio nacional. Estos proyectos son solo una muestra de que ni las coordenadas, la brújula o la rosa de los vientos son los únicos elementos que consideran las y los geógrafos para orientar sus labores, pues también son los desafíos y necesidades socioambientales que presentan sus territorios. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con nuestra conversación. A lo largo de su historia, el Instituto de Geografía ha elaborado diversos atlas geográficos, que son colecciones de mapas temáticos que son elaborados por diferentes especialistas. La mayoría de ellas y ellos son geógrafos, pero también hay especialistas de otras disciplinas que los elaboran. Yo quisiera, bueno, actualmente está en elaboración el Atlas Nacional de México 2023, cuya coordinadora es la doctora María Teresa Sánchez Salazar. Le toca carrerarnos y estar pendiente de la elaboración de alrededor de 600 mapas. Ahorita nos comentarás, Tere, ¿cómo ha sido la evolución de estos atlas y qué importancia tiene que hagamos estos atlas en el Instituto de Geografía? O sea, el INEGI ya genera cartografía, pero nosotros estamos haciendo algo que es diferente. Así es. Bueno, lo primero que quiero señalar es que efectivamente en los 80 se inició la elaboración del primer atlas que se publicó a principios de los años 90, pero quiero señalar que en México fue la primera colección de mapas que se hacía de todo el país elaborado por un instituto de investigación, es decir, coordinado por un instituto. Entonces, esto tiene una importancia fundamental, porque como ya señalabas, lo que se trató fue de conjuntar los conocimientos expertos de no nada más de geógrafos, sino de diferentes especialistas en diferentes aspectos del territorio para ponerlos o expresarlos a través de mapas. Entonces, esto marcó un hito, creo yo, en la evolución de la investigación en geografía, porque se empezó a adoptar la cartografía temática como un método de trabajo, tanto para el análisis como para la síntesis de procesos en el territorio, de cambios en el territorio. Y considero también que fue un punto muy importante para impulsar la investigación interdisciplinaria y para realizar una geografía más integradora. Entonces, el segundo Atlas se hizo a principios del siglo XXI y ya utilizó métodos informáticos. Es decir, en este momento ya empezó la informática a utilizarse como una herramienta importante y en el Atlas que estamos haciendo ahorita, 20 años, digamos, después. Pues ya lo que queremos no nada más es publicar un Atlas impreso, como tradicionalmente se ha hecho, sino que podamos tener una página web del Atlas y un geoportal en donde el público puede interactuar con los mapas. Es decir, va a ser cartografía de acceso abierto para todo el público, no nada más para los expertos y además con la gran ventaja de que pueden elaborar mapas interactivos a través de estas consultas que se hacen en el geoportal. Pueden consultar a través de internet. Yo recuerdo en los ochentas cuando había un departamento de dibujo en el Instituto de Geografía. Había cámaras de formato grande para hacer copias de los mapas, para hacer las planchas de impresión. Entonces, los métodos eran muy diferentes y era un trabajo intensivo. Y hoy tenemos la capacidad de hacer más mapas con más información, gracias a que también hay otras fuentes de información. Usamos mucho información de linegia, información satelital, en fin. ¿Ustedes qué experiencia han tenido con los Atlas? Bueno, yo creo que esto es fundamental, lo que se está comentando ahorita, porque realmente una de las grandes aportaciones del mapa, yo creo que del Atlas justamente es esa, que estamos ahora partiendo de información mucho más precisa, ¿no? A inicios de los años 2000, pues a lo mejor las imágenes de satélite que ya se empezaban a utilizar, pues tenían una resolución de 30 metros, o sea, la información más detallada que se podía tener, pues era un área que tuviera 30 por 30 metros de lado, ¿no? Actualmente contamos con información que puede tener hasta medio metro, o sea, eso incrementa muchísimo, no solamente el detalle, es la capacidad de interpretación, la capacidad de lectura, de ver el territorio, es como acercarse mucho más al territorio y verlo con, ¿no? Ver desde luego a la hora que uno se acerca, pues aparecen nuevos contenidos, nuevos procesos, nuevas problemáticas, y todo eso de alguna manera se puede rescatar en algunos mapas en particular del Atlas, ¿no? Por eso es que ahora, y esta es una característica de este Atlas, se está dando mucho peso también, además de los temas meramente descriptivos, que son importantes porque es un Atlas y trata de describir lo que es un territorio, pero se mete mucho más con los procesos, procesos naturales, procesos sociales, económicos, y luego hay una sección que se llama la sección 10 de Medio Ambiente, donde se establecen estas relaciones naturaleza-sociedad, ya les digo, a partir de una visión mucho más detallada, mucho más precisa, ¿verdad? de lo que está ocurriendo en distintas partes del territorio o en su conjunto. Sí, yo quiero destacar que además de ser un lenguaje típicamente geográfico y artísticamente espectacular, un mapa es una decoración en sí misma, es un instrumento de una utilidad muy amplia, no solo para planear, por ejemplo, en la organización territorial, ¿no?, a diversas escalas. Para empezar, el Atlas que se construyó en el instituto desde el siglo pasado y que se está construyendo de nuevo ahora, es un Atlas que le dibuja a la ciudadanía cómo es nuestro país para tener una idea de conjunto. Eso es importante, dar una idea de conjunto de cómo es el territorio. Ahora, además tiene cuestiones aplicadas. Si uno baja la escala para poder ver, por ejemplo, un mapa de riesgos, ¿no?, y acercarse con una población que no necesariamente está habituada a leer mapas y decirlo de una manera sintética, de una manera muy ágil. Miren, si hay un riesgo, por ejemplo, un mapa de riesgos en torno a los volcanes, al Popocatépetl, por ejemplo, o en el deslizamiento de laderas, ¿no?, a una escala todavía más local. La población puede huir por aquí si llegamos a esta fase, ¿no?, y hay una comunicación en donde se dice estamos en una fase de emergencia y entonces la población sabe por dónde salir, ¿no?, sabe que no se tiene que acercar a unas cañadas, pero sí puede hacerlo por otras, por ejemplo, en el medio rural. Igual, en el medio urbano, ¿no?, también puede haber zonas que están cartografiadas y que te hablan de una cierta vulnerabilidad, un cierto riesgo. Y eso es de una fácil lectura. No necesitas ser geógrafo para leer un mapa si está bien hecho, si tiene esa simplicidad. Entonces, es una riqueza. El mapa es realmente un lenguaje propio de nosotros que, pues, está puesto a la mesa para todo el mundo. Una herramienta de comunicación que, además, le gusta mucho a la gente. Yo creo que a todo el mundo le gustan los mapas. Y, bueno, pues, más allá de los datos, el mapa transmite, como dices, de manera sintética y gráfica las cosas, ¿no? La gente tiene una visión mucho más clara de su territorio. Quiero reconocer el trabajo de Tere. Hacer el Atlas Nacional de México, esta última edición, es una labor titánica. Son alrededor de 600 mapas. Son como 700 mapas y son 100 temas en total donde participan cerca de 400 académicos, entre investigadores, técnicos, estudiantes. Y no nada más de geografía, sino de múltiples dependencias, tanto de educación superior como del sector público, fundamentalmente. Así es. Pues, les invitamos a ver una entrevista más con la autora Carmen Juárez. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Social, donde nos va a hablar de otros Atlas que también hemos hecho en el Instituto, especializados ya en ciertos temas. Les esperamos de regreso. Estudia la distribución de las enfermedades o de las causas de muerte preguntándose dónde están estas y quiénes son las personas a las cuales hay que atender. Eso es lo que hace la geografía de la salud y a eso responde también en su asociación con la epidemiología. Se abordó una primera parte para conocer qué papel juega el país en el mundo en cuanto a cuántos países miembros pertenecen a la Organización Mundial de la Salud desde 1946. Casi los países que estaban en ese momento todos se afilian a la Organización Mundial de la Salud. Los que empezaron casi hasta 1960 o 70 son los países africanos. Un segundo tema tiene que ver con la esperanza de vida a nivel mundial para el año que se hizo el Atlas, que fue el año 2009, y una tercera sección de ese gran tema con el Producto Interno Bruto que se aporta por país a la salud. Eso es muy importante. Un segundo tema es una cuestión histórica desde el año de 1800 hasta 1970. ¿Cuáles son las enfermedades y las causas de muerte que se presentan en el país? En el país, desde la época prehispánica, las epidemias eran algo que constantemente estaba padeciendo en el país y que se reflejan hasta 1970. A partir de 1970, cambia esta transición epidemiológica y se tiene un tercer tema que tiene que ver con la transición demográfica y la transición epidemiológica que son con las dos medidas que se analizan la salud. La primera porque muestra cuál es la estructura de la población y es la que va a reflejar también estas causas de muerte y de enfermedad. Y la transición epidemiológica nos va a reflejar cuáles son estas causas que se van presentando en los diferentes grupos de edad. Un siguiente tema tiene que ver precisamente con los servicios de salud o institución, a cuántas personas se atienden, para conocer la cobertura y la demanda, si es efectiva. Un siguiente tema tiene que ver con cuál ha sido el papel de la Facultad de Medicina en la salud en este país, en la formación de estudiantes, en la formación de grandes personajes que han influido en las políticas de salud. Y un último tema es mensajes que los médicos importantes que han estado en la facultad piensan sobre qué se espera en la salud a futuro. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que pueden enviarnos sus opiniones, sus preguntas. Queremos saber de ustedes, estamos pendientes a través de los puntos de contacto que aparecen en pantalla. Pues ahora vamos a hablar del futuro, ya hablamos del pasado, ya hablamos de algunas de las líneas que estamos trabajando, de los Atlas, que son una herramienta de comunicación muy importante, pero qué nos depara el futuro. O sea, qué vemos en el futuro para la investigación geográfica, pero también este papel que puede jugar la investigación geográfica en resolver los problemas de la humanidad, los que vemos que empiezan a configurarse. Porque hay cosas, hay vientos de cambio y todavía no tenemos claro qué va a pasar. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Bueno, pues en el caso del país, sobre todo estamos en el instituto abocados a las cuestiones nacionales, los problemas nacionales, nada más que no se pueden explicar por sí mismos hoy en día, muchos de ellos. O sea, dependemos de cuestiones y de decisiones que no necesariamente están solamente circunscritas al territorio nacional, sino cuestiones económicas que son globales, por ejemplo, el cambio ambiental que es global también en muy buen sentido. Pero tenemos como ciertas prioridades o más bien cierto margen de maniobra. Y ese margen es nacional y regional y sobre todo local. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas que aquejan al país y a los que nos enfrentamos que le preocupan a la ciudadanía? Por ejemplo, cuestiones de seguridad, cuestiones de las básicas, abasto alimentario, abasto de agua, acceso a ese tipo de recursos básicos, lo que quiere la gente es vivir en paz y vivir tranquila y poder tener una labor. Digamos, las cosas básicas que la geografía ha tratado de resolver a lo largo de muchas distintas épocas. Lo que marca esta época es la prisa por resolverlas, es la presión de una demografía muy amplia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es echar mano de la experiencia que tenemos y de hacerlo como la geografía lo ha hecho siempre. Entonces, la geografía ha sido interdisciplinaria. No es algo, la interdisciplina es algo que se exige ahora para abordar problemas nacionales y globales. Y pues la sabemos hacer, lo hemos hecho siempre. Manejar diferentes escalas, relacionar lo global con lo local, eso es algo que siempre hemos hecho. Manejarlo, expresarlo en un lenguaje sintético como es el mapa, siempre lo hemos hecho y comunicarlo a la población amplia. Vincular cuestiones rurales y cuestiones urbanas. Así son los problemas ahora, no podemos solo hablar de una cuestión urbana o solo rural, sino están interconectadas. Hablar, como decíamos, de interdisciplina, eso es parte de nuestra propia naturaleza. Y entonces, en ese caso, vincular distintos aspectos y distintos tipos de datos. Ahora, también algo que hacemos es trabajar en el campo y trabajar en el gabinete con mucha, digamos, detalle. Y poner en vinculación aquello que hacemos en el campo, cómo hacerlo, cómo también jugar con estos datos nuevos, con toda esta generación de datos enormes. Y una parte quizá importante es no temer a las tecnologías. Y nosotros nunca hemos temido a las tecnologías, ¿no? O sea, mientras que las ciencias sociales a veces son más retraídas o más, lo van adoptando de una manera más suave. Nosotros estamos a la vanguardia, ¿no? Lo hicimos el siglo pasado con la percepción remota, los sistemas de información geográfica, los ATLAS son resultado de ese tipo de trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No, pues ahora estamos usando, tenemos laboratorios de los que seguramente habrá algunas cápsulas en los que nos van a detallar. Pero esos laboratorios nos están permitiendo conocer a detalle y no temer hacer las cuestiones que se hacían históricamente y las que se hacen en términos contemporáneos para resolver problemas concretos que le aquejan a la ciudadanía. Eso diría yo, creo. Sí, y este carácter de la geografía que integra las cosas. Tenemos tres departamentos por razones también administrativas, o sea, para gestionar ciertos trámites y demás, pero siempre hay colaboración entre los investigadores e investigadores de los departamentos y siempre tenemos mucha colaboración con personas de otros institutos, de otras instituciones. Entonces, leía hace tal vez uno o dos días un artículo, un periódico de Gran Bretaña, que el periodista hablaba de su problemática, decía, es que no basta con vernos como una economía, somos la economía número tal del mundo, estamos compitiendo con otras economías. Es mucho más importante vernos como sociedad, entonces eso hace la geografía, o sea, no separa las cosas, no dice este es el producto interno bruto, la productividad aumentó, sino esto tiene esta relación con la sociedad y hay problemas graves como la vivienda, que eso está pasando en todo el mundo. Impresionante que en países desarrollados estén ocurriendo cosas que parecía que ya habían quedado atrás. La vivienda, la pobreza, pero que no nada más es en el ámbito rural y por ello la gente está abandonando el campo. No podemos desligar unos elementos de otros, de los componentes del territorio. También hace un par de días se hablaba de que los problemas de sequía están expulsando a la gente del territorio y se está muriendo ganado y está afectando la producción agrícola. Entonces, todos esos son problemas que se pueden resolver si son problemas complejos que involucran a todos los componentes del territorio y que tienen forzosamente que demandar la mirada desde una perspectiva integral. Y eso es lo que aporta la geografía en todos estos trabajos. Es decir, muchos de los problemas que actualmente enfrentamos tienen que ver con una falta de planeación territorial. Todos los problemas aterrizan en el territorio, se concretan en el territorio. Entonces, si no se tiene una visión integral para hacer trabajos de planeación territorial, que es un ámbito en donde los geógrafos nos movemos como pez en el agua en diferentes escalas, pues no se van a poder resolver esos problemas complejos. Es decir, es parte de la interdisciplina y de la transdisciplina que caracteriza a la geografía. Yo creo que fíjate que en estos últimos 20 años, yo creo que en estos temas se ha avanzado mucho. Y ahí está la fortaleza de la geografía, en esta capacidad de ver los problemas de manera integrada. Y no es fácil, es bien complicado. Y es natural que así sea, porque realmente los actuales investigadores, ¿verdad?, en geografía, pues de repente nos sorbamos unos como geógrafos, pero ya éramos físicos o económicos o sociales. Pero luego en el instituto tenemos a otros especialistas que vienen de otras disciplinas y que son parte de nuestro personal académico. Pero venimos de formaciones distintas. Entonces, poner todo sobre la mesa para poder explicar una realidad de un territorio X es complicado. Y en eso se ha avanzado mucho en estos últimos 20 años. Pero yo creo que ahí todavía el reto continúa. Máximo porque estamos, como lo decía Federico, ¿no?, en un mundo real que es cambiante y que se hiciera ya dinámico al inicio del instituto en los años 40 del siglo pasado. Ahora es mucho más dinámico y cambiante. Y son realidades que las tenemos que estudiar para poderlas entender y poderlas explicar y poderlas difundir. Pero eso, cada quien desde su propia forma de entender, pero con esa capacidad de saber escuchar al colega, ¿no? Porque es un trabajo multidisciplinario al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, hay grandes avances. Yo creo que todavía el reto continúa, sobre todo, pues viendo hacia nuevas realidades que se nos presentarán en el futuro. Sí, y es importante mencionar que el Instituto de Geografía es un caso raro en el mundo porque hoy la tendencia es que algunos institutos de investigación se dediquen a la parte social o solo a la parte tecnológica o así. Aquí tenemos todo. Entonces, tenemos la posibilidad de mantener este diálogo, de mejorarlo, y eso no es común. Y es un esfuerzo que la universidad ha hecho, que es muy importante. Hay carreras de geografía que están desapareciendo en el mundo. Hay institutos de investigación que están desapareciendo en el mundo. Y nosotros aquí seguimos y seguiremos dejando el alma en ello. He oído por ahí opiniones en el sentido de que la geografía es una de las carreras del futuro. Es una disciplina muy antigua y, sin embargo... Yo diría que es del futuro. Si tú quisieras diseñar a una especialista, a un especialista, hoy en día lo harías tomando los elementos, ¿no? Que hemos estado mencionando acá y diseñarías a un geógrafo o no geógrafa para atacar ese tipo de problemas ambientales y sociales. Alguien que dialoga con la gente. Nosotros vamos al campo y escuchamos. Mucho de nuestro trabajo consiste en escuchar. Y las comunidades tienen mucho que decir. Si pensamos en una geografía de escala local, que es como debe de empezarse a hacer, ¿no? Para poder atacar los problemas. Entonces, las comunidades son las que nos van a decir qué es lo que necesitan y cómo se organizan. Y, en realidad, lo que sabemos es, de alguna manera, poner en conjunto o hacerlo operativo aquello que ellos han sabido siempre. Entonces, pues, es una fortaleza muy grande. Sí. Y, por otro lado, creo yo que sin restarle sus méritos a la investigación básica en geografía, yo creo que cada vez más el tamaño y la gravedad de los problemas, pues, nos lleva a pensar que la geografía tiene que ser cada día más comprometida con la sociedad y para que aporte a la solución de esos problemas que tienen que ver con el territorio, ¿no? Muy bien. Pues, muchas gracias. Buenos días. Vamos a tener más diálogos a lo largo de la serie y queremos invitarles a que sigan esta serie y que sigan la programación de Mirador Universitario, que tiene siempre programas muy interesantes. En este caso, estamos hablando de la geografía, pero hay muchas otras disciplinas. Y, pues, también recuerden que hay obsequios, que tenemos libros, que tenemos algunas tazas del Instituto de Geografía que creo que nos quedaron muy bonitas. Sigan, por favor, comunicándose. Y, bueno, pues, les invitamos también a las y los jóvenes a que estudien la carrera de geografía o de geografía aplicada. Es mucho más que aprenderse capitales, es mucho más que ver mapas y no saber de qué tratan. Es una carrera del futuro. Es una carrera muy dinámica. Tiene que ver con tecnología. Algunos van a estar volando en nuestro avión. Otros van a estar trabajando con comunidades en el campo. Otros van a estar haciendo mapas muy elaborados en 3D, que se relacionan con otras cosas. Mapas que cambian casi en tiempo real. Pues, la geografía es todo esto y mucho más. Gracias. Sigan con nosotros en esta serie. Esperamos que con este primer programa hayas podido conocer un poco de lo que hacemos en el Instituto de Geografía. De las posibilidades, desafíos y las formas en las que analizamos y podemos transformarnos. Te invitamos a entrar a la página del Instituto, donde podrás ver y descargar algunos de los actos de los que hemos mencionado. También te invitamos a seguirnos en redes sociales y, por supuesto, a vernos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.